En trama tenemos como excusa la formación audiovisual para crear civismo. En los talleres de la fiesta del libro vemos las cinco fases de la producción audiovisual, escritura del guión, preproducción, producción, postproducción e incluso la exhibición. Y con ello creamos historias de película en Ciudad Esmeralda, en la ciudad invitada este año a la fiesta del libro. Y durante esta fiesta del libro vamos a estar realizando cuatro modalidades de taller. Un taller de producción audiovisual, un taller de guión en el que vamos a explorar cómo se escriben las historias en el audiovisual, que es diferente a cómo se escriben para la literatura, un taller de animación en el que exploraremos una técnica de animación que se llama stop motion y un taller de actuación para explorar cómo se mueve nuestro cuerpo y cómo poder personificar y darle vida a los personajes. Gracias. Gracias. Gracias.